Más de 18.466 metros cuadrados de andenes con franjas táctiles y rampas son obras que le permiten a propios y visitantes disfrutar de la ciudad mientras hacen sus compras, un lujo que se dan pocas ciudades en el país. En Tuluá, usted encontrará una despejada calle Sarmiento con cientos de almacenes, donde puede además hallar desde artículos a mil pesos para regalar en Navidad. También cuenta con centros comerciales como el Bicentenario Plaza, donde los comerciantes que habitualmente se encontrarán en la calle Sarmiento ofrecen con plena comodidad lo mejor de su mercancía y a buenos precios. Además, por las compras en el comercio tulueño, podrá disfrutar del sorteo del Duende Regalón en Bicentenario Plaza el 5 de enero de 2019. Ropa, calzado, perfumes, juguetes, tecnología, muebles y electrodomésticos y mucho más le esperan en Tuluá, a los mejores precios en esta vitrina comercial del Valle del Cauca, sin necesidad de movilizarse a Cali.